En medio de las tormentas, los vientos huracanados y los destrozos que van dejando estos fenómenos climáticos, hay una cuestión que preocupa a todos y tiene que ver con la deforestación. Ale López, ¿qué dicen desde el gobierno? Bueno, 240.000 hectáreas de bosques ya no existen en el Chaco Paraguayo y esta cifra va a ir en aumento en los próximos 10 años. Para el viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, esto no es un problema y además de esto no se va a hacer nada al respecto, sino que el plan gobierno para el 2030 implica una mayor deforestación en el Chaco con el objetivo de posicionar a Paraguay como quinto país exportador de carne bovina. Necesitan deforestar para aumentar el ato ganadero, para tener más campo de pastura. Sí, 200.000 hectáreas por año se van deforestando ahora según un cálculo rápido que asegurará Paraguay. El plan del gobierno es deforestar 400.000 hectáreas por año en los próximos 10 años para llegar al 2030 con esta posición de quinto país exportador de carne bovina. ¿Explicó por qué, según el viceministro de Ganadería, esto no es un problema y asegura que las organizaciones que defienden los derechos ambientalistas están exagerando los datos y abultan los números seguido de una cuestión mediática, según el viceministro, que hace que esto parezca realmente una catástrofe cuando no lo es? Escuchemos sus fundamentaciones. No es un problema, no es un problema y tampoco es preocupante, de acuerdo a los datos que manejamos. Depende de la perspectiva con la que uno lo mira. El Chaco aún tiene más de 14 millones de hectáreas de bosques nativos. En el ritmo actual durante la siguiente década, el Chaco más lo que tenemos de bosques en la región oriental va a llevarnos a una tasa superior al 35% de bosques nativos. El Chaco en sí tendrá un 50% de bosques nativos intactos. El promedio mundial es del 24%. Así que a este ritmo de desarrollo sostenible en el Chaco no podemos considerar que ese desarrollo sea una amenaza. Al contrario, creemos que es sostenible porque estamos aprovechando los recursos naturales. Muchas veces al decir se transforma una hectárea de bosques en pasturas y no olvidamos que también conservamos uno. Somos uno de los países que tiene la mayor tasa de preservación en el planeta. Por cada hectárea que transformamos, mantenemos una. Así que el vaso para nosotros no está medio vacío, sino que está medio lleno. ¡Gracias!